Hola, ¿qué tal? Yo soy Mau y espero que estés muy, pero muy bien. Este es el avance del episodio número 13 de Exatlón Guardianes contra Conquistadores. Pero antes, vámonos para atrás porque como lo acabamos de ver en el episodio anterior, llegaron los nuevos atletas, llegaron dos nuevos refuerzos. Bueno, el caso de los rojos fue un refuerzo, el caso, perdón, de los azules, pues simplemente asumimos que es el sustituto de Fernando, ¿no? Sabemos que salió por una lesión, pero pues llegaron Ricky o el Loco Arriola, ¿no? Como le dicen, la verdad es que pues llegó en una situación, pues para los azules, vamos a ver cómo se adapta, ¿eh? Porque muchas veces la gente que llega de nuevo, si no hace un buen grupo, si no trae buena armonía, puede llegar también a ser contraproducente. Del otro lado, del lado de los rojos, si entró el hermano de Ana Laura, se había hablado que iba a entrar en algún momento, después como que había sido descartado, pero miren lo que son las cosas, si entró, entró en el equipo de los rojos, ya había sonado ese nombre, la verdad es que creo que aunque se dice que no llega a aportar mucho, pues irónicamente en este, en su entrada, en este episodio, pues dio unos puntos, lo hizo bien, la verdad es evidente que iban a competir los nuevos, porque así estaba más pareja la cosa. Ya veremos qué sucede, ¿qué opinas tú de estos refuerzos? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Sigues esperando algo más? La verdad es que nos quedábamos esperando, teníamos esa duda de las mujeres rojas, porque hacía falta alguien que apuntale ahí, creo que la verdad esta ocasión, en esta temporada al equipo rojo, le está pesando mucho tener caras nuevas, creo que veníamos acostumbrados de ver a unos rojos bastante poderosos, a unos rojos que desde el principio empezaban a mostrar supremacía en otras temporadas, y en esta ocasión ha sido pues no tan marcado, pero sí empieza ya a pesar, empieza a ser evidente que los azules van despuntando un poco más, y en esta ocasión, en esta temporada, creo que los rojos les urge que les metan refuerzos, aparte de que han tenido una actitud bastante apagada, han tenido una actitud, la verdad no sé, como que hace falta ahí alguien que realmente sea un líder, nosotros pensábamos en pues Jairo Champions, la experiencia que tiene y lo demás, pero creo que hace falta alguien que realmente esté con ellos, que inspire esa situación, recordemos que el ser líder es trabajar más duro, echarse el equipo al hombro, es poner el ejemplo, y algunas veces hemos visto ya a Jair muy desanimado, la propia Lely, que fueron los que ya conocían, ya tenían idea a lo que iba en Exatlón, creo que este equipo rojo la verdad la está pasando mal, y urge, urge que en alguna, corregir algunos puntos, que de alguna manera, pues este refuerzo nuevo que va a entrar, porque Rosike anunció la llegada de alguien más, nuevamente se vuelven a poner las cosas parejas, creo que aquí la verdad no vale quejarse, hay que ser muy sinceros, la temporada pasada pues vimos como fue prácticamente, los rojos acabaron con un equipo completo, si sacan cuentas de los atletas eliminados, y siguieron metiendo gente, así es que no es válido quejarse, creo que en esta ocasión las cosas están pasando al revés, así es que pues no hay que quejarse, los que sean fans de los azules, por favor creo que no les queda quejarse, y a los fans de los rojos, pues también les queda aguantar, esta situación, porque como lo comenté, quizás en otras temporadas, estaban acostumbrados a ser un equipo más dominador, y en esta ocasión pues se toparon con pared, como se dice popularmente, pero bueno amigos, que va a pasar en el siguiente episodio, que es lo que vamos a tener en el siguiente episodio, bueno ya para terminar por último, no se me anda olvidando, ganaron los enigmas, los ganaron los azules, y en esta ocasión pues la suerte como que no les favoreció, aunque festejaron de buena manera y todo, creo que ya no quedaba más, pero ganaron ese masajeador, ese aparato de masaje, no pudieron conquistar la noche de juegos de mesa, ni el gocha, pero bueno, algo es algo, algo que van a poder llevarse a su casita, esperemos que sea así, a final de cuentas, creo que esta situación me enoja un poco, porque se desgastan mucho, y este tipo de premios, muchas veces terminan siendo una borla, pero bueno, es mi opinión, así es que amigos, vámonos ahora si ya sin más ni menos, para el siguiente episodio, para el episodio número 13, de la buena o de la mala suerte, como lo quieran ver, pero pues la verdad es que va a llegar, una chica roja, va a llegar una chica roja, ya lo anunció Rosique, desde antes para no andar dudando, y ahora si también en el avance, la vemos llegar, quien es esta chica roja, mucho pero mucho ojo, se habla de una chica, que también practica karate, hay que ver si se cumple, esta especie de filtración, anda sonando por ahí, no es como que sea 100% confirmado, inclusive algunos daban el nombre, de una chica que se llamaba Paulina, la verdad no sabemos bien, en esta ocasión, pues solamente lo dejo como algo, un rumor, un rumor que estaba ahí sonando, ya veremos si se cumple o no, pero quien llegue, yo creo que tiene una tarea, bastante difícil, amigos, hay que ser muy sinceros, llega a un equipo, que no la está pasando bien, porque hemos visto, que si tenían la fortaleza, pero fuera de eso, no había pasado mucho, el equipo azul, les logró quitar la fortaleza, y hay que ver cuando venga una defensa, si es que pueden quedarse, más tiempo los azules, y los rojos, a medida que estén en el campamento, y ya lo veníamos diciendo, desde otras temporadas, al equipo rojo, le cuesta muchísimo, inclusive, han llegado a tener diferencias, otros equipos, en otras temporadas, porque no están acostumbrados, es por eso que hablaba, de que en las demás temporadas, habíamos visto siendo muy sinceros, a un equipo rojo, más fuerte, y en esta ocasión, se han volteado los papeles, o parece que para allá van, porque se decía, que no iba a ser, para nada una buena semana, para los rojos, pero ya veremos al final, cualquier cosa puede suceder, porque si andan muy mal, pero al final, en eliminación, logran sacar a un azul, creo que ahí cambiaría todo, pero bueno amigos, entonces, ese es el tema, de la chica nueva, que va a entrar, ya veremos, si se cumple o no, ya veremos, si es ella o no, o si es que es alguien más, yo solamente espero, que llegue con la actitud, bastante positiva, que sea un revulsivo, para este equipo rojo, que lo veo todavía dormido, que veo un equipo rojo, que alguien les diga, que ya inició el hexatlón, y que ellos fueron seleccionados, para estar ahí, porque de verdad, que la actitud, que se cargan muchos de ellos, en serio, como que no hay nadie, quien levante al grupo, veremos que pasa, veremos que sucede, porque esto ya empieza, a ser preocupante, salvo Natalie, que le hemos dicho, en otros videos, creo que es la que compite, con más garra, quizás dirán, alguien más da puntos, y sacaremos un montón de nombres, lo digo nada más, por decir, pero creo que Natalie, le pone esa garra, vean su cara, cuando compite, completamente cambia el chip, la verdad, es las cosas, que suceden, cuando vas a un duelo, de eliminación, y tienes que defender, tu lugar, y ahora la vemos, más entera, la veo la verdad, yo la veo, muy 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 bien, yo la veo, que entra en un modo competencia, bastante intenso, y creo que a la larga, eso beneficia, debería de transmitirle, un poquito más, a sus compañeros, que muchas veces, los veo, como que simplemente, no terminan, de levantar, no terminan, de creérsela, que están, ahí en Hexatlón, creo que la actitud, también ha sido, muy mala del equipo rojo, les falta, como que esa chispa, no, les falta que despierten, yo veo los azules, bien prendidos, ahora con la situación, de la llegada de loco a Riola, que lo vemos, ahí en el avance, pues enojarse, no, golpear la banca, como que, no sabemos, si perdió el punto, que está pasando, pero todos, se lo quedan viendo, hay que ver, como resultan las cosas, porque como lo dije, al inicio de este video, algunas veces, cuando tienes un grupo, en armonía, y metes a alguien, que no está en sintonía, con ellos, podría romperse, de alguna manera, esa convivencia, espero que no sea el caso, espero que, lo que llegue a ser, el loco a Riola, de verdad, sea bueno, sea dar puntos, sea dejarlo completamente, todo en los circuitos, porque muchas veces, aunque no ganen, se nota cuando alguien, deja completamente todo, y esperemos que sea el caso, del loco a Riola, y de el hermano, de Ana Laura, así es que, pues ustedes, como ven amigos, ustedes que opinan, ustedes que piensan, batalla colosal, sabemos que esas batallas, pues han entregado, buenos premios, es muy pronto aún, para hablar de premios, tan espectaculares, pero creo que a medida, que va pasando la temporada, van cambiando también, los premios, y en esta ocasión, pues solamente, espero que sea algo bueno, algo que los motive, algo que realmente, le dé al equipo ganador, ya sea rojo, o sea azul, pues la posibilidad, de disfrutar, de relajarse un poco, y de cargar las pilas, porque esta aventura, le queda muchísimo, pero muchísimo tiempo, así es que, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? pues déjamelo aquí abajo, en la cajita de comentarios, yo te agradezco enormemente, que hayas llegado hasta el final, de este video, yo fui Mau, y esto es Proyecto TV, y tú que me estás escuchando, allá afuera, tú sí, tú de verdad, pásala muy, pero muy bonito, adiósito, bye. Proyecto TV,